Tania, comenzamos con el capítulo número 2 de Sefer Shelfeinonime, Libro de los Intermedios. Dice el alma que tiene la persona, es decir, el alma pura, hablamos de la parte animal que posee la persona, tenemos el alma espiritual, la parte espiritual del alma, es una parte de Dios de lo alto. Fíjate que loca mi mar, como dice, y Dios insufló que a través de la fosa nasal es un alma de vida. El que sopla, cuando respiramos, soplamos, respiramos dentro de nosotros, entonces es el rugas, bueno, componente del alma. ¿Sabes algo? Más íntima y profunda vitalidad. Lo que la persona sopla, habla, expede. Cuando hablamos, debemos también pensar lo que hablamos, es la diferencia de nosotros con los animales. Y debe ser un pensamiento productivo, pensamiento divino. Como dice Ustedes son hijos para Dios vuestro Señor. Esto, llamados hijos de Dios, significa que tal como el hijo se deriva del cerebro de su padre, porque el semen viene del cerebro, el alma de cada uno de nosotros es derivar del pensamiento y la sabiduría de Dios, o sea, de Dios mismo, de la misma esencia de Dios. Como decimos, él es sabio, pero no una sabiduría que nos es conocida a los seres humanos. Porque la sabiduría de Hashem, si podemos denominarla así, ¿verdad? No es como nosotros nos imaginamos. Dios es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor. Y eso no, comprender eso no está dentro de la capacidad humana. ¿Acaso podemos nosotros encontrar, comprender a Dios por medio de la investigación? Dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él crea mal infinito y nosotros tenemos mentalidad finita. De nosotros no está el bien y el mal. De nosotros hay interés. Nosotros no sabemos quedar sin interés. Por supuesto, hay miriadas, millones de diferentes tipos de almas, de Deshambot. Hay unas más elevadas que otras. Hasta más allá del infinito, podemos decir. Por ejemplo, las almas de Abraham y Satiá, Colopatiata. La alma de Moshe Rabbeinu. Son muy superiores a las almas de nuestras propias generaciones. Que estamos previo a la llave del Mashiach. Nosotros, de las últimas generaciones, son como los talones de los pies en comparación con el cerebro y la cabeza. Y si acaso, dentro de cada generación encontramos disparidad también entre las mismas almas. Entre las almas de los líderes religiosos de los miles de Israel. Podrían ser la cabeza, el cerebro. Pero acción con la masa del pueblo, de los ignorantes. Lo mismo ocurre entre los diferentes Nefashot y Nefashot. Es el plano de Nefesh. El plano de la persona con su nivel terrenal. Su alma en el nivel terrenal. Ahora, la raíz de cada Nefesh, que es el alma física, unida al cuerpo. El Ruach es el espíritu, el viento, el aliento. Y la Nefesh es el alma cognoscitiva. Desde los más altos niveles de estos. Y después, si se inviten todos estos tipos en los incultos y en las personas frívolos. Todo esto deriva de Dios. La sabiduría suprema, Osma y La'a. Cuando baja un alma, es lo mismo que cuando nace un niño que se deriva del cerebro de su padre. Quiere decir, el semen viene del cerebro del padre. Y así también el alma viene del cerebro del mundo, que es directamente la Kadosh Baruj Hu. Pero aún las uñas de ese propio bebé que está naciendo proceden de esas gotas de semen del cerebro del padre. Por medio de su permanencia en el útero de la madre durante nueve meses, descendiendo de grado en grado, transformándose continuamente, hasta que incluso las uñas se van formando de ella. Pero aún este bebé está ligado y está unida a la esencia y a su ser original, a esa gota de semen del cerebro del padre. Y está unida a ella en una maravillosa y poderosa unidad. Unidad. El hijo. Las uñas van a recibir su nutrición y vitalidad del cerebro que está en su cabeza. Como está escrito en el Talmud Babilón en el tratado de Nidá, del blanco de la gota del semen partero se forman las venas, los huesos y las uñas del niño. Y como dice el Zahayim, el Shahr al-Hashmal del Arizal, que el principio de las ropas de Adán en el jardín del Edén fueron las uñas derivadas de la facultad cognoscitiva del cerebro. Por eso nosotros, el Abdalá, cuando ponemos el cuen, el sábado, Adán mechamá, por la escrutada, la salida del Shabbat del Gán Edén, estamos las uñas, a la vela de la abdala. Así es la relación con cada nifesh, con cada ruach, con cada nishamá, con cada parte del alma en Israel por respecto a su relación coloal. Cuando desciende del alma grado tras grado por lo llamado Ishtar Shelut, que es el orden de descadenado, del descenso encadenado de los mundos de Atsilut, que es el mundo superior, el excelso, al mundo de creación, de la veridad, que es el segundo, al tercero, el mundo de Yetzirá, que es el de formación, que es el tercero, y al mundo de hacía, donde estamos en nosotros, que es el cuarto, que es el mundo de la acción. Todo eso va bajando de la sabiduría de Dios, como está escrito, tú lo has hecho a todos ellos por sabiduría, con forma, desde arriba hasta abajo. Todo depende de ese desencadenamiento. Cobraron existencia en Nefesh, el Udre Shammah, del ignorante y del menos digno también. Sin embargo, el ignorante, el menos digno, el más inteligente, el más leal, el más amable, el menos amable, el más rico, el menos rico, el más sabio, el menos sabio, siguen ligados y unidas en una unidad extraordinaria y poderosa con su esencia original, la extensión de la Jokmah y la Ah, una extensión de la sabiduría superior, igual que el niño, es una extensión de su padre, de su madre. Porque la nutrición, la vitalidad, la alimentación del Nefesh, el Shammah, de los ignorantes, deriva del Nefesh, el Shammah, de los Tzantikim y de los sabios. Los Tzantikim y los sabios, las cabezas de Israel, de qué dependen los ignorantes de la generación. Es decir, que no, no, tiene una imponer y una foto y ego. Y decir, que no, no, tiene una una parte en este mundo y en el mundo venidero. Eso es lo que va buscando, subir en la sociedad. Ahora, hay que unirse a Dios, pero también hay que unirse, lo más próximo a nosotros es unirnos al sabio de la Torah de la generación, al sabio que es considerado por la Torah como si realmente se hubiera unido a la Shemina, a la presencia divina en nuestra generación. ¿Cómo se puede igualar un sabio a unirse a Dios? Porque al estar ligados a los sabios, a Hamil, la Ambe, Jokmá, así, la Torosite con sabiduría, decimos nosotros, el Nefe, el Guaj, y la Neshama, las tres partes del alma de los ignorantes, está ligado y unido a la esencia originaria, a su raíz de la sabiduría suprema. Y con ello a Dios, por ende. La sabiduría de Dios, su esencia, sabiduría, son uno, lo mismo, Echad, Adonai, Elo, Elo, Adonai, Echad. Y él es el conocimiento. Estas personas que pecan intencionalmente y se rebelan contra los sabios de la Torah, ¿cómo reciben su nutrición? ¿Cómo se nutre su Nefe, su Rájine, Shabbat? No viene de la parte trasera, si trajará. Esos que van en contra de los sabios o los de los vienen de la parte trasera del árbol de la vida, de la si trajará, del Satán interno que tienen. En cuanto a lo que está escrito en el Zohar y en el Zohar Hadash, donde explica que el factor esencial es comportarse de un modo sagrado durante la unión sexual para tener hijos sabios y apegados a la Torah. Esto nunca va a ocurrir con los hijos del ignorante. La conducta de esta clase de gente no se refiere al alma misma sino a las vestimentas espirituales. ¿Por qué? Porque en este caso no hay nefe que carezca de una vestimenta que provezca de nefe la esencia de su padre y su madre. Todo está por la parte exterior, todo está por la forma y no por el fondo. Incluso la benevolencia que le llega a uno del cielo es dada entero por esta vestimenta. Ahora, si la persona se santifica para traer una vestimenta santa para rechamar de su hijo, no importa cuan grande sea el alma, aún necesita de la santificación del padre en el momento de la unión matrimonial, pero el alma misma, diferente de su vestimenta, no es afectada por la santificación del padre. Quiere decir, lo que influye cuando dos ignorantes o dos personas no cumplidoras o que van en contra de la Torah, tienen una nación sexual y tienen marital y tienen un hijo. Enfluye sobre la vestimenta, Dios en su bondad infinita hace que influya sobre la vestimenta, pero que el alma no se toque, el alma queda un pura. ¿Para qué? Puede ser tishuvana en futuro, de ahí puede salir un hijo prodigio. Porque con eso mismo también a veces ocurre que el alma de una persona infinitamente elevada nos dé un hijo de una personalidad que no sea noble, una personalidad baja. Eso ya vamos a estudiar en el Arizada. El incontento y lo dejamos hasta acá para que hemos terminado el capítulo 2. La próxima vez si Dios quiere comenzaremos con el capítulo 3. Vamos a Shem de vermini.